Biografía de San Juan Eudes Este santo compuso una frase que se ha hecho famosa entre los creyentes, dice así Para ofrecer bien una eucaristía se necesitarían tres eternidades, una para prepararla, otra para celebrarla y una tercera para dar gracias Nació en un pueblecito de Francia llamado Rí en Normandía en el año 1601 Sus padres no tenían hijos e hicieron una peregrinación a un santuario de Nuestra Señora y Dios les concedió este hijo y después de él otros cinco Ya desde pequeño demostraba gran piedad y un día cuando un compañero de la escuela lo golpeó en una mejilla Él para cumplir el consejo del Evangelio le presentó la otra mejilla Estudió en un famoso seminario de París llamado El Oratorio Dirigido por un gran personaje de su tiempo, el Cardenal Berule, que lo estimaba muchísimo Su primer oficio Al descubrirse San Juan Eudes una impresionante capacidad para predicar misiones populares El Cardenal Berule lo dedicó apenas ordenado sacerdote a predicar por los pueblos y ciudades Predicó 111 misiones con notabilísimo éxito Un escritor muy popular de su tiempo, Monseñor Camus, afirma Yo he oído a los mejores predicadores de Italia y Francia y puedo asegurar que ninguno de ellos conmueve tanto a las multitudes Como este buen padre Juan Eudes Las gentes decían de él En la predicación es un león y en las confesiones un cordero Su gran idea, los seminarios San Juan Eudes San Juan Eudes se dio cuenta de que para forborizar al pueblo y llevarlo a la santidad Era necesario proveerlo de muy buenos y santos sacerdotes Y que para formarlos se necesitaban seminarios donde los jóvenes recibieran muy esmerada preparación Por eso se propuso fundar seminarios en los cuales los futuros sacerdotes fueran esmeradamente preparados para su sagrado ministerio En Francia su patria fundó 5 seminarios que contribuyen enormemente al resurgimiento religioso de la nación Fundador Con los mejores sacerdotes que la acompañaban en su apostolado fundó la congregación de Jesús y María o Padres Eudistas Comunidad religiosa que ha hecho inmenso bien en el mundo y se dedica a dirigir seminarios y la predicación Con las mujeres en peligro En sus misiones lograba el padre que muchas mujeres se arrepintieran de su vida de pecado Pero desafortunadamente en las ocasiones las volvían a llevar otra vez al mal Una vez una sencilla mujer, Magdalena Lamy Que había dado albergue a varias de esas convertidas Le dijo al santo al final de la misión Que usted se volvía ahora la vida de oración y estas pobres mujeres se volverán a su vida de pecado Es necesario que las consiga casas donde se puedan refugiar y librarse de quienes quieran destrozar su virtud El santo aceptó este consejo y fundó la comunidad de las hermanas de Nuestra Señora del Refugio Para encargarse de las jóvenes en peligro De esta asociación saldrá mucho después la comunidad de religiosas del buen pastor Que tienen ahora en el mundo 585 casas Con 7700 religiosas Dedicadas a atender a las jóvenes en peligro y rehabilitar a las que ya han caído Nuevas devociones Este santo propagó por todo su país dos nuevas devociones que llegaron a ser sumamente populares La devoción al sagrado corazón de Jesús y la devoción al corazón de María Y escribió un hermoso libro titulado El admirable corazón de la madre de Dios Para explicar el amor que María ha tenido por Dios y por nosotros Él compuso también un oficio litúrgico en honor del corazón de María Y en sus congregaciones celebraba cada año la fiesta del inmaculado corazón Otro de sus libros se titula La devoción al sagrado corazón de Jesús Por eso el Papa San Pío X llamaba a San Juan Eudes El apóstol de la devoción a los sagrados corazones Redactó también los libros que han hecho mucho bien a los sacerdotes El buen confesor y el predicador apostólico Murió el 19 de agosto de 1680 Mi gran deseo era que de su vida y de su comportamiento Se pudiera repetir siempre lo que decía Jesús Mi Padre Celestial me ama Porque yo siempre hago lo que ha entregado San Juan Eudes No dejes de rogar cada día por esas tres clases de personas que tanto ayudaste durante tu vida de apostolado Los seminaristas, los sacerdotes y las mujeres en peligro Tu oración les puede hacer inmenso Queridos hermanos Les pido inmensas disculpas por quienes en este momento Por tanto preocuparte Sin embargo Debo seguir cumpliendo Tendría por su lado Espero que este video les haya gustado Y si es así por favor Compártan y suscríbanse a mi canal Espero tengan un día lleno de muchísimas bendiciones ¡Gracias!